En Honduras, autoridades revelaron el contenido del informe de la misión exploratoria del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas a Honduras. Como se recordará, el pasado 23 de enero se solicitó a las Naciones Unidas facilitar el diálogo nacional en Honduras, buscando apoyo técnico y el nombramiento de un mediador. Los representantes de la misión se reunieron con las partes en pugna. Posteriormente a esto, se evaluó que la crisis postelectoral en Honduras continúa luego que estallaran las protestas desde el 29 de enero en contra de los resultados electorales, situación que se ha visto complicada por la presencia de redes del crimen organizado. El informe de la ONU confirma que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos contabilizó 22 muertes en el contexto de estas protestas. El gobierno de Honduras llamó a la oposición a traer a la mesa todos los temas que consideren pertinentes para el diálogo. En resumen, la respuesta indica que los actores en el país debemos hacer un mayor esfuerzo para que se pueda nombrar a un facilitador o mediador que pueda ayudarnos a instalar una mesa de diálogo. Pero Naciones Unidas nos dice que somos los hondureños los que tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Pero el candidato opositor Salvador Narrala insiste en que no están dadas las condiciones para dialogar y pide la repetición de las elecciones. Yo siento que la carta está muy bonita, pero no se enfoca en el problema principal. El problema principal de Honduras es que la gente no quiere a Juan Orlando Hernández en el poder y exige que se respete su voluntad popular. Todo lo demás, todas las demás cosas, la nueva ley electoral, todo lo demás, lo tiene que resolver el nuevo gobernante. A la luz del contexto actual, la misión exploratoria de la ONU en Honduras recomienda una serie de acciones para establecer bases para el diálogo, como la creación de una comisión independiente que analice las denuncias sobre fraude y violación de derechos humanos, además de los homicidios. Llamar a las partes a evitar la confrontación y el uso de la violencia. También llamar a los hondureños a decidir ellos mismos quién será el mediador en la mesa de diálogo por aclamación de los convocantes. El informe de la misión exploratoria de la ONU concluye indicando que la reconciliación nacional sigue siendo un tema pendiente en Honduras.